Las estadísticas de personas con discapacidad cada día incrementan por diversos factores, uno de ellos que la permiten son los accidentes de tránsito. La de mayor prevalencia es la física motora, ocupa el primer lugar con un 40% del total de personas con discapacidad en Nicaragua, que es de unos 130.000 según el programa Todos con Voz. De hecho, de acuerdo con información proporcionada por el programa Todos con Voz, que es el que está facultado para llevar los registros estadísticos en el país, la discapacidad física motora es la que tiene mayor prevalencia en el país. Más o menos anda por el 40% del total de las personas con discapacidad en Nicaragua, seguido por las otras discapacidades, las sensoriales como la visual y la auditiva. También están las discapacidades viscerales, las discapacidades intelectuales, las discapacidades... Más o menos ese es un poco el orden que llevan, el tema de las discapacidades, del total de más de 130.000 que tiene el programa Todos con Voz, actualizado hasta este año. En este caso de la discapacidad visual, por ejemplo, hay 17.000 y algo de personas registradas y, como te decía, las discapacidades físico-motoras tienen mayor prevalencia. Expresó que este número de discapacidad puede significar un elevado costo al país. Para el país representa un elevado costo, porque muchos de estos accidentes, para tratar de evitar la discapacidad de la persona hay que hacer cirugías, que generalmente son bastante caras, pues afortunadamente pueden acceder al sistema público de salud, sin embargo, pues hay gente que... hay familias que se atienden en el sector privado y eso representa un elevado costo económico para estas familias, que también tienen que dedicar tiempo para el proceso de recuperación, el tema de la rehabilitación, que es un proceso lento que conlleva, pues, en el caso de la gente que viene de los otros departamentos del país, hay que también invertir en transporte, hay que viajar a Managua en muchos casos, y esto, pues, implica movilización y otra serie de factores que la familia tiene que incurrir, pues, para poder atender a las personas que tienen la discapacidad como resultado de los accidentes. Noticias 12, Darlen Tellez.